Entre Camargo y Delicias Primero con Cielo Vista lo trajeron en las pistas, luego lo cambian de cuido Querían remediar los males, no mueren a otros corrales, así lo ordenó salcido Ya con Cuadramor y Aleño nadie les perturba el sueño, se acabaron los problemas Aprendió nuevas costumbres y anda repartiendo lumbre, pues Noel Márquez lo entrena Un saludo hasta Ensenada de Noel a un camarada, a su compa el karateka Se dan algunos consejos y aunque estén un poco lejos, se reflejan en la meta El peluche Jesús López se encarga de quien lo tope, es el que amarra los hallos Su dueño Rocco Salsido superliza bien el cuido que le dan a su caballo Bailes fue como un aeronave llamado General Chávez, el mejor de Santa Anita En la cruz la perfumada fue su segunda ganada, por cierto era favorita A ver cómo corre el agua en Morieleño Chihuahua, rancho natal de Salsido A ver cómo corre el agua en Morieleño Chihuahua, rancho natal de Salsido Se amarraron y da y vuelta contra el peque en las quinientas cuadra Un tídero se atora Efraín Ramírez montaba dos veces lo boqueteaba y festejan con tambora Ana Felipe Salsido superliza en dos unidos, Gerardo, tomar locura Pa' que no falle en la tierra, rico piña es quien lo erra con la materia más pura Alasane su pelaje y muy fino su linaje, su frente luce una marca Como antes le hacían el feo, hoy viene por los trofeos en aquella su comarca De nuevo México el dueño, su caballo en Morieleño, bien listo pa' lo que venga Ahora el señor de la barra, buen filo trae en sus garras no hay nada que lo detenga ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.